¡Bonjour! ¿Cómo se va, los amigos? Bueno, hoy vamos a ver un punto muy importante, porque es un punto donde se equivocan mis alumnos siempre. ¿Qué es convivir? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se puede traducir la palabra por en español, cómo se traduce en francés. Entonces, el error típico es que los españoles lo traducís por por. Siempre que hay un por en español, pues, queréis traducirlo con la palabra por en francés. En muchas ocasiones sí que funciona, pero no siempre, ¿vale? Por eso es complicado. Pero antes de empezar con la palabra por, quería hacer una paréntesis con la palabra para, porque para sí que funciona muy bien normalmente, a casi 95% de los casos que para se puede traducir con por en francés. Por ejemplo, no sé, trabajo para ganar dinero, yo trabajo por ganar del argent, ¿vale? Es el objetivo. Eso sí funciona. El problema es con por. Por no se traduce siempre con la palabra por en francés. Vamos a ver primeros casos que funcionan, donde se puede utilizar por para traducir por. Por ejemplo, cuando decimos, lo hago por ti. Je le fais por toi. ¿De acuerdo? En este caso funciona. Muy bien, no hay problema. Hoy vamos a ver los casos donde no funciona. Y este primer caso que voy a tratar ahora es el más importante. Bueno, antes de empezar, si te gustan mis videos, no olvida por favor poner un buen me gusta, un like, que para mí es muy importante. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el caso muy importante? El caso muy importante que tenéis que trabajar, estudiar, cambiar, es este. Por ejemplo, cuando se dice en español, no puedo ir al trabajo por la lluvia, ¿vale? Por la lluvia. ¿Qué es esto? Es la causa. No se puede traducir la causa con la palabra por en francés. Por tiene que ser el objetivo en francés, no la causa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Je ne peux pas aller travailler a cause de la pluie o parce qu'il pleut très fort. Porque llueve mucho. Se puede decir también parce qu'il pleut beaucoup, ¿eh? Mucho, beaucoup. Ok, esto es lo más importante del video, ¿vale? Pero hay otros casos donde tampoco se traduce por con la palabra por, ¿vale? Vamos a verlos. Por ejemplo, hablé con ella por teléfono. En este caso no se dice por teléfono. No. Se dice o teléfono. Je parlai avec elle o teléfono. ¿De acuerdo? O teléfono. Otro ejemplo. Si en español se dice estudié por tres horas, ¿vale? Pues en este caso en francés no se puede utilizar por. Vamos a decir j'ai étudié pendant trois heures, ¿vale? Otro caso. Por ejemplo, para la frecuencia. En español se podría decir hablo con ella tres veces por semana. En este caso en francés vamos a decir je parle avec elle trois fois par semaine, ¿vale? Otro caso que se traduce por con par y no con pour. Pues, por ejemplo, cuando decimos paso por aquí. Je passe par là. Entonces, para resumir, la palabra para se traduce bien con la palabra pour en francés. Con esto no hay problema. El problema es la palabra por. Entonces, muchos españoles también piensan que por se puede traducir por par. Pues no, a veces sí, pero no siempre. Entonces, por se puede traducir con la palabra por de vez en cuando. Por ejemplo, lo hago por ti. Je le fais por toi. Pero por se puede traducir con la palabra a cause de. No puedo ir al trabajo por la lluvia. Je no puedo ir al trabajo por la lluvia. Je le fais trois fois par semaine. ¿De acuerdo? Así que para es pour, pero pour puede ser varias cosas. ¿Entendido? Muy bien. Pues no olvides suscribirte al canal si te gustan mis videos. Y nos vemos en otro video dentro de poco. No olvides que si tienes un nivel alto y prefieres videos todo en francés, que te aconsejo si ya tienes un poco de nivel, hay que pasar al nivel superior y escúchame todo en francés. Pues te veas en el canal Francés avec Pierre. Te dejo el enlace. A bientôt. Chao.